Os voy a contar un secreto, hoy nuestro plan era haber ido a la playa, pero como veis hace un día de poca playa, así que hemos decidido venirnos a los valles pasiegos para aprender a hacer queso, queso pasiego. Las mantequillas y los quesos pasiegos son muy prestigiosos en el siglo XVI y el queso pasiego es muy blandito y es un queso redondo. Es fresco, es redondo y aquí vemos por ejemplo la nata, un ejemplo de nata, aquí también hay algunos utensilios para explicar la elaboración, en este caso mirad de la mantequilla, sello para marcar la mantequilla, batido para batir o zurrar como se dice las natas, mantequera de aspas y aquí varios recipientes, una olla para el vaciado también de toda esta elaboración. Y aquí por ejemplo para elaborar quesada que tiene esta forma, verdad, tan típica, bueno pues estamos viendo como se utiliza harina, azúcar, sal, canela y también ralladura de limón que luego está buenísima, aquí algunos moldes y algunos utensilios para hacerla quesada. Y visitando el museo de los Ovaos tenemos que entender la vida en los valles pasiegos que gira en torno a dos elementos, los prados, para eso he ganado vacuna sobre todo lechero, y las cabañas típicas pasiegas. Hoy en día se conservan aproximadamente, según estamos leyendo aquí en estos carteles, casi 10.000 edificios y lo que simbolizan es la vida en este lugar, solían tener dos plantas, la planta de abajo como estáis viendo para el pesebre y la planta de arriba para el pastor, muy funcionales y sencillas, ¿no? Para la labor de los pastores en esta tierra de vacas lecheras. Bueno, Iván, a ver si nos explicas cómo se hace el sobao hoy en día y cómo se hace también la quesada, que son dos productos típicos. Venga, a ver. El sobao pasiego se elabora con harina, azúcar, huevos y mantequilla en una proporción del 26%. Y la quesada... ¿La quesada que es más difícil o más fácil de hacer? Es un producto más complejo, en tanto requiere la manipulación de leche cruda o temperatura de ordeño. A temperatura de ordeño, ah, vale, que luego la cuajan, ¿no? ¿Y el resto de ingredientes cuáles son para la quesada? Venga. Pues luego la cuaja y deshacerada en la primera fase de la elaboración. Y los ingredientes son la mantequilla, huevos, azúcar, harina también, claro, canela, ralladura de limón y sal. Bueno, y luego están riquísimos, ¿no? Tiene una pinta... Sí. ¡Ay, qué bueno, por favor! Así se fabrican los sobaos pasiegos. Bueno, estamos viendo en una fábrica cómo están trabajando con los sobaos pasiegos. Fijaos cómo los colocan de uno en uno. Un trabajo, como veis, artesanal, para luego ya esa parte final, que es el empaquetado, que luego llega a nuestros hogares con mucha mantequilla, que es como están muy ricos. Estamos en el laberinto de Villapresente. Mide más de 4 kilómetros, atención, ¿eh? Sí, es el más grande de España. Incluso, por si te pierdes, hay un número de teléfono de ayuda y dos personas dentro para ayudarte y encima cuatro salidas de emergencia. Bueno, ha habido gente que está tirada aquí dos horas. Empezamos el recorrido, luego os decimos cuánto tardamos nosotros. ¡Adiós! ¡Adiós! El laberinto este es muy complicado. Hemos llegado al centro... Parece todo igual. Hay un montón de calles sin salida. Hemos llegado al centro... Y ahora seguimos adelante. Y seguimos. Tampoco llevamos mucho tiempo, pero hemos dado alguna otra vuelta, ¿eh? Hay mucha gente, familias y adultos y no es fácil, ¿eh? No es nada fácil. Lo hemos terminado, 32 minutos. Y la recompensa es subir a esta torre y ver desde arriba lo que hemos hecho. No sé ni cómo hemos conseguido salir, pero hemos salido. Bueno, sí, hemos pedido alguna ayuda a algún vigilante que había y nos ha dado en un momento clave una pista, pero luego, ojo, que hay que salir de aquí, que es muy complicado, de verdad. ¡Conseguido! ¡Conseguido! ¡Oé! 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 Ese es el centro, que nos ha costado un montón, ¿verdad? Llegar hasta el centro y ahí vemos a la gente como sigue perdida. Esto es como dicen en el país de las maravillas. Muy divertido, ¿eh? Muy divertido y muy difícil. Tres. 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 Tres.